El día de hoy vamos a mirar las causas de la guerra civil. Como siempre escriban todo lo de rojo exactamente, lo amarillo pongan sus propias palabras y lo verde no lo tienen que escribir. También recuerden que hay preguntas en la descripción del video. Y el día de hoy vamos a mirar qué llevó a esto, qué llevó a tanta muerte, más de medio millón de personas muertas en los Estados Unidos. Y la respuesta corta es la esclavitud. El problema que llevó a esto fue el hecho de que en el norte del país no había esclavitud y que en el sur del país había esclavitud y era una parte muy importante de la economía en el sur de nuestro país. Como ya sabemos la esclavitud fue una institución horrible. Si quieres más información acerca de la esclavitud en esta época, miren en la descripción del video también ahí está un link a otro video que hice acerca de la esclavitud durante esta época. Pero llegamos aquí en el año 1819 y aquí tenemos un balance. Había un tipo de balance entre los estados esclavos, los estados que permitían la esclavitud y los estados libres que no permitían la esclavitud. Pero el problema llegó cuando se empezó a expandir el país, cuando empezó a haber ese movimiento hacia el oeste que iba a traer a nuevo territorio. Y la gran pregunta iba a ser cuáles estados deberían de ser libres y cuál deberían de permitir la esclavitud. Otra cosa que empezó a causar un problema fue la ley de esclavos fugitivos. Esta nueva ley permitía que los dueños de esclavos podrían retomar sus esclavos escapados incluso en territorios libres. Eso quiere decir que si un esclavo se escapaba hacia el norte no era automáticamente libre como antes. Ahora la gente del sur, los dueños del sur podrían ir hacia el norte y retomar a sus esclavos. Podían retomar a su propiedad como habrán visto. La mayoría eran recapturados, les crevaban las piernas, les cortaban diferentes partes del cuerpo, les daban latigazos a estos esclavos para que según ellos aprendieran su lección. Ahora, el gran problema aquí es que ahora la gente en el norte tendría que legalmente ayudar a capturar a esos esclavos. Entonces eso quiere decir que ahora ellos son parte de esta institución terrible que es la esclavitud. Y fue algo que empezó a causar que la gente en el norte se empezara a oponer más y más a la esclavitud. Ahora tenemos el compromiso de Missouri para tratar de solucionar el problema acerca de la pregunta de cuáles estados nuevos admitidos al país deberían ser esclavos y cuáles deberían ser libres. Lo que empezaron a hacer es una línea a través de los Estados Unidos y básicamente dijeron que cualquier estado nuevo que estuviera en el norte de esta línea iban a ser estados libres. Y todos los del sur de esta línea iban a ser esclavos. Esto es similar a como si hubiera una pareja, una pareja casada donde el hombre no quiere tener hijos y la mujer sí quiere tener hijos. Entonces el compromiso que deciden hacer es comprar un perro. Pero al final del día esto sigue siendo un problema muy grande porque un perro no puede reemplazar a un bebé, ¿verdad? Entonces este problema no fue solucionado aquí con este compromiso de Missouri. Entonces lo que decidieron hacer es hacer otro compromiso. Cuando empezaron a mirar que esta solución no era suficiente, tenemos el compromiso de 1850. El compromiso dijo que la venta de esclavos iba a parar en Washington, D.C., que California iba a ser admitido como estado libre y que la esclavitud en Nuevo México y Utah debería de ser decidida por el voto. Otra cosa que sucedió que empezó a cambiar la mente de mucha gente en el norte fue un nuevo libro llamado La Cabaña del Tío Tom, en inglés llamada Uncle Tom's Cabin. Este libro se enfocó en la vida de los esclavos en el sur. Este nuevo libro enseñó la cruel realidad de la esclavitud en el sur. Ahora, mucha gente en el norte nunca había mirado a un esclavo, nunca había mirado las condiciones en las cuales vivían los esclavos. Entonces era fácil para ellos ignorar la crueldad de la esclavitud. Pero este nuevo libro se enfocó en todas estas cosas tan terribles que le sucedían a los esclavos. Entonces abrió los ojos a mucha gente en el norte acerca de cómo vivían esas personas. Y empezó a convencer a muchas personas de que la esclavitud era algo horrible. Es como por el hecho de que nosotros comemos muchos animales, cuando nos encantan el pollo, la vaca, pero muchos de nosotros no sabemos las condiciones en las cuales viven esos animales, ¿verdad? Simplemente vamos a montarnos, agarramos nuestros chicken nuggets y nos los comemos, pero no sabemos cómo tratan esos animales y también cómo los matan, ¿verdad? Si tú miraras a cómo matan las vacas, probablemente te la pensarías comprar esa hamburguesa en McDonald's, ¿verdad? Porque no estamos conectados con esa crueldad y también esas cosas, las condiciones asquerosas en las que viven estos animales. Entonces es fácil para nosotros ignorar estas condiciones. Ahora, tenemos un nuevo acto, otra manera para tratar de solucionar este problema de nuevos estados admitidos al país y la cuestión acerca de si deberían de ser estados de esclavitud o no. Y básicamente decidieron ignorar el compromiso de Missouri y que en estos nuevos territorios la decisión la iba a tomar la gente. Si iban a haber esclavos o no, que eso debería de ser algo que la gente iba a decidir, que iba a haber un voto popular. Entonces lo que empezó a suceder es que iba a haber un voto aquí en Kansas. Entonces lo que sucedió es que llegó mucha gente de afuera de Kansas, gente que estaba en favor y otra gente que estaba en contra. Entonces como tenían ahí a personas muy extremas de ambos lados, hubo gran violencia. En total murieron 56 personas. Estas personas ni vivían en Kansas, pero querían tener esa influencia. Es como por ejemplo, esas tías chismosas, esas tías metiches, no sé, una tía, no sé, todos tenemos una tía Lupe, ¿verdad? Una tía Lupe o tía María o qué sé yo, que a veces son medias metiches, ¿verdad? Tal vez estás ahí tú con tu mamá y le preguntas a tu mamá si puedes tener un novio. Le dices, ay, por favor, mamá, es que ya quiero tener un novio. Obviamente no ustedes, ustedes son todavía demasiados chiquitos. Pero ya cuando estén en la universidad y ya todos graduados y todos y le pides permiso a tu mamá. Si puedes tener un novio y ella está a punto de responderte y después ahí se mete tu tía, la metiche, y te dice, no, 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 ¿qué novio ni qué novio? No va a tener novio y que bla, 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 mejor hay que ponerla a limpiar ahí y que no sabe esto y que no sabe cocinar. Bien, así fue aquí en Kansas. Había gente metiche, gente intrometida, gente que quiso influir la decisión de Kansas y básicamente causó más problemas. Ahora, este problema de la esclavitud también llegó al mismo congreso. Había un abolicionista llamado Sumner que dio un discurso por dos días donde habló muy malo en contra de la esclavitud y los que apoyaban a la esclavitud. Les llamó a estas personas del vómito de nuestra civilización. Ahora, un representante que estaba en favor de la esclavitud llamado Brooks decide enseñarle una lección a Sumner. Mientras Sumner está en el congreso trabajando en su escritorio, llega ahí Brooks y le pega en la cabeza al pobre Sumner. Incluso Brooks le pegó tan duro a la cabeza de Sumner que ese bastón con el que usó para pegarle se le quebró. Sumner sufrió heridas horribles y no pudo trabajar en el congreso por varios años. Los norteños estaban furiosos y decidieron expulsar a Brooks del congreso, pero no obtuvieron los votos necesarios. Brooks decidió resignar a su oposición y regresó a su estado de Carolina del Sur. Allí hicieron números eventos en su honor, lo trataron como un héroe. Incluso lo volvieron a elegir al congreso una vez más. Y cientos de personas le mandaron nuevos bastones para reemplazar el que había usado para pegarle a Sumner. Entonces se puede decir que el señor Brooks definitivamente era un OG. En venganza por Sumner, tenemos aquí a John Brown. John Brown, que era alguien que estaba en contra de la esclavitud, decidió tratar de empezar una rebelión de esclavos. Él decidió asaltar un arsenal federal donde habrían muchas armas y darle estas armas a esos esclavos que él esperaba que se iban a rebelar en contra de la esclavitud. Pero después de capturar ese arsenal, básicamente la Marina Americana lo paró. Hubo una batalla allí, gana la Marina Americana, fue juzgado John Brown y condenado a traición. Fue ejecutado y para algunos es visto como un terrorista, pero para otros fue visto como un héroe. Finalmente tenemos un evento final que iba a llevar a la guerra civil, que fue la elección de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue alguien que estaba en contra de la esclavitud. Incluso, cuando él fue elegido, él solamente fue elegido por el 40% de los votos. Pero la gente en el sur creía que iba a destruir el modo de vida de la gente en el sur, que él iba a acabar con la esclavitud. Entonces, ese fue ese evento final que llevó a esta guerra. El gobierno de Carolina del sur decidió separarse del país y ahí es cuando empiezan los eventos que empiezan a la guerra civil. Ya no había manera de regresar, ya no había más compromisos posibles. Ahora vamos a tener una guerra. Pero por ahí, vamos a parar. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima. Gracias. 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 Gracias.